No sé por cuántas veces, multiplicado por días, o sea, en verano somos una minoría los que estamos aquí, eso es un poquito de broma. Pero sí, en Creta vivimos 620.000 habitantes, la población fija, pero durante los meses del verano pasan por aquí, bueno, el año pasado, 5 millones. Por eso digo yo, pero así en sentido, así en broma, que somos aquí una minoría en verano. Pues, que es gente que, sobre todo de Europa, de alemán, muchos alemanes, franceses, ingleses, ahora julio-agosto italianos, luego muchos rusos. Los rusos también aman a este país porque los rusos son ortodoxos, como los griegos, y visitan también muchos monasterios y muchas iglesias. Y también, gracias a los viajes del crucero, los últimos años, llega a nuestra isla, pues, llega gente de países tan lejanos como es el suyo, eh, de Brasil, también, en general, del continente americano y del sur del continente americano. Argentina, Brasil, de todas partes, viene, gracias a los cruceros, eh, y así, pues, la, 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 la ciudad de Iraclion también, que es la capital, eh, vive, su economía se basa mucho en, en el turismo, eh. Es, pues, pues, una capital pequeña, es, sin embargo, la quinta ciudad más grande de Grecia, pero bueno, Grecia no tiene grandes ciudades, quitando, quitando Atenas, que es la capital, Atenas es la capital de Grecia, ya saben, pues, casi 5 millones, y luego Tesalónica, que van a ir, sí, con un millón y medio, casi, de habitantes, y luego, eh, las demás ciudades, cuentan con 200 mil, 150 mil, eh, y por eso, eh, Iraclion, por 170 mil habitantes, es la quinta más grande. Sin embargo, cuando uno viene a Creta, puede visitar, bueno, ya les he dicho, que con una semana podrán ver bien esta isla, ir a la parte occidental, para visitar ciudades muy bonitas, como es Rétigno, o como es Chania, a visitar pueblos de montaña, visitar el sur de la isla, como les decía, es la mayor isla de Grecia, y desde luego es grande, porque tiene mucha montaña, además, y eso multiplica las horas del viaje. Y se parece mucho a una zona de... Ahí va, te dice.